Nos encontramos con Pedro García Radón, director de habilidad municipal de la ciudad de Tisilán. Pedro, este lunes se suscita un accidente automovilístico, al parecer nuevamente el transporte público, como es costumbre, se ve involucrado en esos accidentes. Efectivamente, primeramente quiero reportarte que el fin de semana es un fin de semana, fue un fin de semana tranquilo, en donde no tuvimos accidentes, no tuvimos ningún percance. Eso habla bien de lo que ha sido ya la cultura vial en Tisilán. Exhortamos a todos los tisotecos para que nos sigan apoyando de esta manera, este fin de semana tranquilo, aunque sabíamos que es un fin de semana en donde las convivencias iban a ser muy frecuentes en diferentes lugares, pues la gente toma a bien el conducir su vehículo sin alcohol, ya que este fin de semana, repetimos, no tuvimos accidentes ni percance automovilísticos. El día de hoy se nos presenta un accidente, efectivamente a las 10 y media de la mañana, esto en la calle Mina y Matamoros, en donde se ven involucradas dos unidades, como bien lo dices, servicio público de la Ruta 3, una combi, una combi modelo 2010 con placas de circulación 4842 SSH, conducida por el señor Valeriano Andrés, impacta a un vehículo tipo Jetta, color negro, con placas de circulación TXM 8167 del Estado de Puebla, conducido por el señor Rosalino Cruz. Los hechos se dan en esta esquina de Mina y Matamoros, en donde la combi, al hacer incorporación a su carril de circulación, le hace el corte al vehículo particular, lo impacta y de esta manera, bueno, pues se presenta este percance. Pedro, vemos que ha habido muchos accidentes de transporte público, ¿qué se verá? ¿Falta de pericia, experiencia o intransigencia de los conductores? Es la falta de precaución de nuestros amigos conductores que nos han llevado a estos accidentes. Recordemos que los transportistas tenemos una doble responsabilidad, primeramente como conductores y segunda como servidores públicos. Los conductores del servicio público, como bien lo dice, somos servidores a la sociedad, los cuales debemos nosotros apoyarlos a ellos y manejar con mucha precaución. La recomendación para todos aquellos conductores de combis, taxis, autobuses, microbuses, que deben de manejar siempre muy a la defensiva para evitar algún riesgo, algún accidente. Somos responsables desde dentro de lo que sucede afuera de nuestra unidad, en este caso como el choque que se da, como de las personas que viajan en nuestras unidades. Nosotros somos los responsables, si algo les llegara a suceder a ellos, pues primeramente nosotros somos los que tenemos que atender a nuestros pasajeros. ¿Algo más, Pedro? Bueno, pues que manejen con mucha precaución. Si van a hacer sus compras, háganlo con anterioridad, con anticipación, para que eviten riesgos, accidentes, congestionamientos viales en Teciutlán. Este clima que hoy tenemos en Teciutlán, bueno, pues es un clima húmedo, frío, que nos obliga a todos a sacar nuestras unidades para ir de compras. Háganlo con tiempo para que el día de mañana, 24, bueno, pues no estemos sufriendo lo que es los congestionamientos viales que se dan en Teciutlán, desde luego por estas fiestas de fin de año, y aprovecho tu medio para felicitar a todos los Teciutlán. Desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que Dios los bendiga, que a todos los cuide y que todos los Teciutlán tengamos un Teciutlán mejor. Muchísimas gracias.